...porque estos señores no deberían estar ni condenados, no se debería haber, digo, por lo menos, haber evitado que se celebrara el maldito referéndum. Con lo cual estos señores no tendrían que estar sentados en un banquillo, porque tendrían que haber estado sentados, pero antes por otros motivos, no por estos. Con lo cual, esto es el resultado de ser gobernados por un sátrapa, por un sátrapa que lo que activa es el oscurantismo chavista, que se le está dando muy bien porque, pues básicamente tiene la misma fórmula de negociar, diciendo una cosa antes y la siguiente al día después, o la contraria al día después. Son sus socios, querido Javier, son sus socios. Razón de más, ya no solo la sociedad, que ya se encargarán estos en decir que también son los fachas los que vamos allí el día 13, es que es manifiesto, es manifiesto el despropósito de tener que estar comiendo todos los días esta amalgama de mierda, de mierda política entroncada con, sí, 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 no, no, escucha, pero política que no es política, o sea, en realidad es una tiranía. Yo siempre lo digo, el otro día también, siempre salgo a colación, porque me he vuelto a leer un par de veces el libro de Maquiavelo, ¿sabes? del Príncipe, y es que de verdad que es que encarna a este señor la misma figura. Entonces, con lo cual, a ver, estamos gobernados por un orate, un orate que es capaz de vender a su propia madre o de vender a su propia familia con tal de perpetuarse en el cargo. Yo he visto al expresidente de la Generalitat de Cataluña diciendo que, además lo decía en catalán, más curves, como dicen, más curves, y el señor este, a ver, es evidente que no se puede negociar con él. ¿Cómo vas a negociar con un señor que él toma la decisión y la destoma cinco minutos después? Pues es evidente. Ahora, desde luego sí que a todos tus televidentes y a todas las personas, y yo humildemente desde mi posición, animo a que estemos ahí el día 13, porque es una cuestión social.